Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desfrutarte a besos despacito Llamar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Y hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tú que eres malicia con delicadeza Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero para montarla aquí tengo la pieza Oye, despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sitio se quede contigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito